A Maite Sancho, directora general del INSERSO, que subiera. También que nos acompañe Ángel Val, que es el director general del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. A Enrique Rodríguez Núñez, que es director general de Discapacidad del Principado de Asturias. A Tomás Manuel Arribas, que es nuestro alcalde de Yepes. Ya comentaremos por qué es nuestro alcalde de Yepes. A Javier Cienfuegos, también alcalde de Montijo, de nuestro querido Montijo. Y, cómo no, a Natalia Cañeque, compañera, directora gerente de Canarias. Bueno, tomar asiento que estáis en casa. Estáis en vuestra casa y la idea era, bueno, pues estamos en un momento ya que se ve, todavía no se ve, pero ya vemos cómo el proyecto Mi Casa de carácter estatal, de carácter experimental, pues va tocando a su fin. Y la idea era, bueno, pues pensar juntos y juntas cuáles son esas vías de continuidad. Hablamos, bueno, pues de ese, le llamaban paquete. A los tipos de trabajo que teníamos que hacer, pues había distintos paquetes. Y yo decía, no, no es que seamos paquetes, sino que es que ese es el paquete de las transferencias. Si alguno espera que el tema de transferencias sean transferencias bancarias, no vamos a hablar de eso. Ni de transferencias ni de Bizun. Vamos a hablar de un elemento muy importante de un proyecto de innovación como Mi Casa. Ha habido, es verdad, ya elementos de transferencia importantes de carácter interno. Hemos aprendido unos de otros, de territorios, de espacios. Hemos tenido reuniones en todas las comunidades autónomas donde nos hemos sentado con vosotros. Muchos de vosotros habéis participado en esos talleres, ¿no?, para ver cómo podíamos generar esos canales para compartir el aprendizaje. También ya hemos realizado dentro del proyecto Mi Casa un elemento, bueno, pues de aumento de la red, de los resultados de la transferencia, pues con comunidades autónomas como Andalucía, que está aquí su director general de discapacidad. También del País Vasco, que hay una persona representante de la administración. De Navarra, que también están presentes. Y me falta otra comunidad que también ha participado con nosotros, que es Valencia, que también tenemos representantes de esa administración. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el proyecto Mi Casa ya está teniendo impacto más allá de lo que habíamos definido. Y también uno muy importante es, yo creo que, aprendizaje, que las administraciones públicas forman parte inherente, esencial, del proyecto Mi Casa. O sea, estáis aquí en el sofá porque sois parte de la familia. Y esa parte de la familia que muchas veces decimos, bueno, pues la administración pública, los responsables públicos, pues nosotros lo sentimos como una parte fundamental, esencial, de presente y de futuro. Y bueno, como es transferencias, si os parece, la primera pregunta sería, desde vuestro punto de vista, cuando os habéis acercado al proyecto Mi Casa, cuando uno quiere transferir algo, es porque ese algo tiene valor. Hay algo que esencialmente es bueno. Luego podemos ir viendo cosas más concretas. Pero la primera pregunta, así rápida, sería, en esencia, ¿merece la pena transferir el proyecto Mi Casa? Porque para nosotros, para mí, para el alcalde de Montijo, ¿qué significa? En Montijo es una maravilla. O sea, si tengo que definirlo con una palabra, es una auténtica maravilla. Cuando ves a los usuarios del proyecto Mi Casa, el cómo viven, el cómo se mueven, el cómo pueden ir a una tienda, cómo pueden ir a la farmacia, cómo podemos hacer las acciones del día a día para cualquiera de nosotros, que lo hacemos sin pensar, sin tener que ir mucho más allá. O sea, lo que se ha conseguido con este proyecto, que todavía queda mucho recorrido, por eso esto del 31 de diciembre, yo, a mi modo de parecer, y en Montijo no vemos como que llega su final. Es un punto y seguido. No podemos pensar, y desde la Administración muchísimo menos, que eso va a ser así. Con lo cual, para ser breve, en Montijo es una auténtica maravilla todo el proceso que se ha seguido en todo este tiempo, porque los usuarios y las personas están totalmente en la sociedad. Y sí es cierto también, y ahí no puedo ser muy objetivo, es que Plena Inclusión Montijo trabaja desde hace muchísimo tiempo de una manera totalmente fantástica y es una auténtica maravilla trabajar con ellos, porque desde la Administración es que no nos tenemos que preocupar absolutamente de nada. Todo lo que tenga que ser con Plena Inclusión Montijo son auténticamente unas máquinas y nosotros vamos a estar siempre a su lado, porque no puede ser de otra manera. Muchas gracias, Javier. Es expresado desde Montijo, una ciudad preciosa y muy comprometida en la inclusión, porque ahí tienen hasta un dibujo, un cómic de Inclusion Man, que son muy activos. Nos vamos al otro extremo, si os parece, Natalia, tú que nos podrías trasladar. Yo creo que el proyecto Mi Casa, los resultados que pusieron antes, nos dice evidentemente por dónde tenemos que hacer el camino, y realmente hay un antes y un después en la forma de trabajo, en cómo hemos abordado el proyecto, en todos los aprendizajes que hemos tenido, que además, como dices tú, son transferibles a otros proyectos y otras acciones que estamos llevando a cabo. Y realmente la implicación de la Administración, como bien nombrada, es fundamental. Y creo que tenemos por delante un camino de un no marcha atrás, o sea, este es un camino hacia adelante. Tenemos que ir ahora incluyendo el resto de servicios de la comunidad autónoma, pero es evidente que tenemos la foto hacia la que hay que ir, y yo creo que es un antes y un después en la vida de las personas, evidentemente. Gracias, Natalia. Perdón por la voz, ¿eh? Bueno, también tenemos la experiencia de Montijo, tenemos la experiencia de Canaria, y también han sido pioneras en la construcción de esta solución en los primeros Mi Casas. Yo creo que esa trayectoria también os avala. Pero aquí tenemos un alcalde que además nos ha casado a una de nuestras personas, ¿verdad? Y desde esa cercanía, Tomás, de Yepes, de la gente que vive en tu municipio, que se ha casado con 70 años y que tú has tenido la fortuna o hemos tenido la fortuna de tener un alcalde como tú, ¿qué sentís que cuando decimos que Yepes es una localidad, un ayuntamiento con marca mi casa? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Espero que estéis disfrutando de esta magnífica fiesta. Estaba todo muy bien adornado. El tiempo es regular para continuar con la fiesta, quiero decir, pero bueno, espero que disfrutéis. Y yo quiero un clavelito de esto reventón también. O sea que, pues bueno, fuera de bromas, para entrar ya a debate, suscribo lo que ha dicho el alcalde de Montijo, todo lo que ha dicho es así, es lo que vivimos en nuestros pueblos. Pero yo quiero ir… Hemos visto la parte que ellos… Plena inclusión aporta al municipio, pero ¿qué es lo que nosotros podemos aportar hacia ellos? Quiero decir, nosotros ya no podemos pensar que este proyecto termina o tal. O sea, necesitamos… Y se ha visto que el pueblo necesita de este proyecto porque la ciudadanía ha acogido muy bien este proyecto y, bueno, pues nos transmite valores de cercanía, de empatía, que en definitiva hacen de solidaridad, pues que en definitiva hacen a un pueblo más grande mejor, sobre todo muy inclusivo, y que forma parte ya de la vida cotidiana de nuestros municipios. Muchas gracias. Somos conscientes y lo hemos vivido, ¿no? Cómo se ha abierto el pueblo a las personas, ¿no? Y las personas al pueblo, yo creo que es fundamental. Pero hay una estrategia que se ha aprobado hace muy poquito de desinstitucionalización y le preguntaríamos a Maite, Maite Sancho, cómo vive la percepción que tiene del proyecto Mi Casa como aportación a ese gran marco de actuación. Hombre, yo creo que esto de poner los pies en la realidad y en una realidad como esta, pues es un regalazo, ¿no? Es un regalazo porque estamos todo el mundo, además, cansados de hablar de la desinstitucionalización, que nos cuesta un montón hasta nombrarla. Y, en cambio, esto es un ejemplo de que lo complejo, como es todo ese proceso de la desinstitucionalización y demás, se puede convertir en lo más sencillo, que es vivir normalmente, cotidianamente, integrados en lo que ha sido siempre nuestro entorno, nuestro pueblo, nuestra ciudad. Esto yo creo que es el gran logro. El gran éxito es realmente demostrar que es posible, que esto de vivir en lugares separados con mucha gente y demás no es muy normal, ¿no? Que lo que es normal es en realidad esto. No es normal estos ventanales de casa porque no aspiréis a tanto, porque no lo vamos a tener, pero que sí es muy satisfactorio el ver esto de que otro mundo es posible. Y esto demuestra que otro mundo es posible. Además, pues habéis generado nuevos perfiles, profesionales, ahora hablamos de conectores comunitarios y de cosas que nosotros no habíamos llegado ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que construyen esto, que yo soy muy defensora de ello y Emilio, que le veo ahí de Euskadi, pues lo sabe, de esto que llamamos ecosistemas locales de cuidados, ¿no? Que es, en realidad, eso se traduce en que lo pequeño es hermoso. Es decir, en que en entornos pequeños, pues podemos hacer muchísimas cosas para que las personas podamos vivir bien, que no es poco. Gracias. Pues la verdad es que invita, ¿no? A seguir ese camino de hacer de lo pequeño cosas grandes para todas las personas, ¿no? Y hay también una iniciativa que nos parece maravillosa y que nos llenó de alegría, y es cuando Asturias, que no estaba en el marco del Next Generation, pues nos, casi la gerente nos dijo, oye, Asturias se va a sumar a mi casa y aquí tenemos a Enrique, ¿no?, que representa esa voluntad, ¿no? Y, por tanto, la pregunta sería, ¿qué os hizo tomar la decisión de lanzaros, a sumaros a este gran proyecto? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación también y saludar a todas las personas que estáis aquí acompañándonos en esta fiesta que habéis montado aquí, porque al final habéis montado una buena fiesta para celebrar, ¿no?, lo que es un gran proyecto también. Pues Asturias lo que hizo fue conocer bien el proyecto, se explicó a través de Plena Inclusión en Asturias, la consejera que estaba lo vio muy claro, a mí cuando me lo contaron lo vi muy claro también. Yo partía con una ventaja, que es que había estado ya en esta misma tarea, hace 11, bueno, desde el 13 hasta el 15, y ahí ya hablando tanto con Plena Inclusión como con otras entidades más también de la discapacidad intelectual, ¿no?, hablando de qué se podía llegar a hacer, ¿no?, para promover la autonomía de las personas con discapacidad intelectual y hablábamos de esto, dice, oye, si ponemos en marcha una vivienda, una vivienda, pero no como las que tenemos con apoyos o tuteladas, sino que la gente pueda vivir y, bueno, que haya un feedback, ¿no?, que haya una retroalimentación. Eso quedó un poco así, entonces, cuando… quedó sembrado pero sin fructificar, ¿vale?, entonces cuando aparece ya vuestro proyecto, ¿no?, y Plena Inclusión en Asturias nos lo explica, pues no tuvimos ninguna duda porque además encaja perfectamente en lo que estamos diciendo continuamente, ¿no?, que las personas con discapacidad no solo que tengan el derecho a recibir el pleno apoyo, que lo tienen, evidentemente, ¿no?, pero es que tienen el derecho a decidir qué vida quieren llevar, qué proyecto de vida quieren llevar, y eso es lo esencial. Habrá gente que tenga un proyecto de vida con más apoyos y tiene, por supuesto, no solo el derecho, sino nosotros desde lo público tenemos el deber de proporcionar ese apoyo, ¿no?, pero también tenemos aquella gente que pudiendo, con medios suficientes, puede llevar a cabo ese proyecto de vida más independiente, más autónomo, más inclusivo, más participativo, ¿no?, que es lo que nos gusta decir, ¿no? Lo que nos gusta del proyecto es que es un proyecto plenamente participativo, como decía antes Maite, ¿no?, pues aparecen nuevas figuras, ¿no?, de personas en torno al proyecto, hacemos mapeo de recursos, hacemos participación con el ayuntamiento, donde estén, con la comunidad autónoma, con el vecindario, con las asociaciones, eso es lo que tenemos que conseguir. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros nos hemos sumado a una revolución, ¿no?, nos gusta ser revolucionarios, yo creo que Asturias lo sabéis, que siempre hemos sido conocidos como los revolucionarios de España, pues aquí nos sumamos a esta revolución que habéis iniciado y lo hacemos con muchísimas ganas, con muchísimo inca. Pues muchas gracias, Enrique, apuntamos lo de la revolución, que parece que suena bien. Y uno de los espíritus más jóvenes y revolucionarios en este proyecto, que hemos tenido el gusto de compartir, pues es Ángel, Ángel. Buenos días. Mi casa, ¿para ti y para Aragón? Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Felicitar a quien ha tenido la idea de elegir este entorno. La verdad es que es sorprendente, incluso todo lo que tenemos aquí detrás, y que se enmarca perfectamente dentro de lo que el proyecto Mi Casa viene a trasladarnos. Bueno, la verdad es que para mí, yo llevo un año y dos meses y medio en servicios sociales, es cierto que tenía una experiencia anterior, pero hace unos años, y cuando yo me incorporé a la responsabilidad de dirigir el Instituto Aragón de Servicios Sociales, pues sobre la mesa, como os podéis imaginar, puesto que lleva todo lo que tiene que ver con servicios sociales, mayores, discapacidad, menores, incluso, etcétera, 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 pues había muchos proyectos, muchas iniciativas, y todas ellas pues tienen que pasar por ese filtro de necesidades, de prioridades, etcétera, etcétera. Y en ese momento, pues yo recibí una invitación para estar presente en unas jornadas, un encuentro que había en Edimburgo, y que en principio podía ir dirigido a jefe de servicio, etcétera. Pero a mí, en plena inclusión a Aragón, me insistieron en que sería bueno que fuese una persona que tuviese capacidad de decisión a la hora, después de conocer lo que era el proyecto, lo que se nos iba a trasladar allí, poner en valor y poder tirar adelante. La verdad es que yo lo dudé, lo dudé porque muchas veces, y no sé, a lo mejor los aquí presentes no, pero a veces te encuentras con ese posicionamiento social y que se van a ir, ¿qué pinta ahí el director general? ¿Se va a hacer turismo? ¿Que se quede aquí? ¿Que vaya el técnico? ¿Qué tal? Y a veces tienes esa duda, ¿no? Pero yo soy muy presencialista, los que de Aragón me conocen y me gusta estar en los sitios y conocerlo directamente, debo reconocerlo. A veces puede decir, oiga, mire usted, usted es, entre comillas, un político. No está para hacer el día a día, pero yo creo que para hacer el día a día hay que conocer. Y para tomar decisiones hay que conocer. Y la verdad es que la experiencia de Edimburgo fue decisiva. Es decir, yo si no hubiese estado en Edimburgo no estaría aquí hoy. Y el proyecto Mi Casa en Aragón sería un proyecto más que se está desarrollando, aprovecho para decirlo de manera formidable. Estoy encantado de la forma en que lo están llevando las cuatro entidades con las 26 plazas que tenemos en marcha. Pero hoy seguramente sería uno más de los que están ahí. Y yo creo que también muchos de vosotros conocéis que el dinero que ha venido de Europa es ingente. Hay una cantidad de dinero enorme. Y ha puesto en marcha muchos proyectos que si no hubiera sido imposible ponerlos. Pero ahora nos encontramos las Administraciones con la siguiente dificultad. ¿Qué hacemos cuando se acaben los fondos europeos? ¿Las Comunidades Autónomas tienen fondos propios suficientes o el Gobierno de España a transferir para poder llevar a efecto esos proyectos? Pues yo digo que no. Es decir, todo lo que está en marcha ahora con fondos europeos, con seguridad, todos con seguridad, no se llevará, no tendrá continuidad y no será sostenible. Es imposible. Pero desde Aragón os puedo trasladar, como lo hice el último día en la comida de despedida, que dije yo, no lo sé porque tengo que pasar por otros filtros, evidentemente. Yo soy un director general, ni soy el consejero ni tampoco soy la responsable de Hacienda. Pero si de pie depende, si de la responsabilidad del Instituto Aragón y de Servicios Sociales depende, contad con la sostenibilidad del proyecto Mi Casa. Creí en él, creo en él y no voy a hacer referencias a cosas que ya se han dicho y que comparto totalmente de lo que se ha dicho aquí. Esa proximidad, esa vida en comunidad, por eso digo que este marco es justamente lo idóneo para este proyecto y, por supuesto, desde Aragón, seguro que seguiremos hablando luego, pero apostamos por la continuidad de este proyecto en la comunidad autónoma. Bueno, como veis, el cuarto de estar es amplio, hay mucha gente, con espíritu revolucionario, que también es cierto, y con ganas de continuar. Entonces, podemos ir, ahora que hemos pasado la primera ronda, ya vamos entrando en confianza, pues vamos a ir bajando en retos. Yo a Natalia sí que le preguntaría uno de los temas de sostenibilidad. Tiene que ver mucho con la captación de los profesionales. Estamos generando nuevos roles profesionales, competencias muchas veces muy complejas de desplegar, hay que tener mucha calidad técnica y humana. ¿Y cómo crees que tenemos que afrontar el reto de las personas que trabajan, que trabajamos en el ámbito de apoyo? Bueno, yo creo que el tema de la sostenibilidad realmente me parece la cuestión más compleja de todo el proyecto. Mira que en Canarias hemos tenido problemas con encontrar viviendas, igual que en otras partes de España, pero realmente esta me parece la más compleja. Además, yo vengo de una tierra maravillosa, pero no se caracteriza por tener la financiación más acorde a las costes reales de los servicios. Me encanta la noticia que acaba de decir de que el proyecto Mi Casa es una realidad y lo vamos a seguir apoyando. Y con esta realidad en Canarias lo que hemos hecho es una estrategia que tiene tres partes. La primera es desde la defensa de derechos y el prisma de derechos, nosotros tenemos un catálogo de servicios, tiene una revisión por temporalización el año que viene y lo primero es, bien es cierto que actualmente las viviendas en comunidad para personas con discapacidad y las viviendas en comunidad para personas con discapacidad y necesidad de tercera persona están reconocidas ya en el catálogo de servicios. Y nos faltaría incorporar una última modalidad que sería la vivienda en comunidad para personas con discapacidad, necesidad de tercera persona y grandísimas necesidades de apoyo, porque realmente nunca el sistema público pensó que pudieran vivir en comunidad. Además de esto, tendríamos que introducir en el catálogo de servicios nuevas metodologías de trabajo, la personalización y sobre todo la visión comunitaria que no la tiene nuestra cartera. Entonces, reconocer la parte de derechos y poderlo reivindicar y exigir las personas sería la primera parte. Luego tenemos una segunda parte, reivindicación de precios públicos, no solo de mi casa, sino de todos los recursos en Canarias basado en un estudio de coste muy pormenorizado que hemos hecho en base al nuevo catálogo de servicios y que, bueno, pues estamos en reivindicación en estos momentos, en negociación con el gobierno de Canarias. Y quedaría una última parte y es en tanto en cuanto los costes de los servicios se adecúan y ya es sostenible el proyecto Mi Casa en sí mismo, pues estamos intentando pactar con los cabildos insulares, una negociación puente, los cabildos son como las diputaciones, una financiación puente que mantenga el proyecto hasta que tanto la comunidad autónoma como los cabildos, que son los que financian las plazas, sea acorde a la financiación actual de los servicios. Y eso es lo que estamos poniendo en marcha en Canarias. Y respecto a ese despliegue, ¿la captación de los profesionales? Bueno, nosotros, yo ya hemos manifestado varias veces la captación de los profesionales. No es tan complejo la captación, sino el mantenimiento realmente. Y yo creo que el proyecto Mi Casa tiene una parte muy importante, que ha sido todo el proceso de formación y acompañamiento que hemos hecho durante estos dos años y medio, que ha sido muy intenso y desde el minuto uno, muy continuado. Todos los profesionales que participaron en mi casa recibieron formación y luego, aparte de esa formación, el acompañamiento al que han tenido acceso las entidades durante todo este tiempo. Desde la confederación a los formadores que hemos tenido todos los días, al técnico responsable del proyecto en la federación, los facilitadores y los conectores, que son dos roles nuevos muy potentes. Y todo este acompañamiento al final ha hecho que realmente sí se puede implantar el modelo tal cual lo definimos en un inicio. Realmente tenemos un problema importante con el tema de los profesionales, no solo de mi casa, sino en general. Y es la fuga de talento que está perdiendo el movimiento asociativo en este momento por la dignificación del sector. Y creo que ahí, bueno, pues tenemos que hacer algo, pero sí es verdad que nos cuesta el mantenimiento de los profesionales en el sector. Y es una pena porque tenemos unos profesionales muy buenos y muy formados. Ahí tenemos una tarea, ¿no?, que afrontar, Maite. Sí, bueno, yo quizás no tenga un discurso tan optimista en el sentido de que creo que tenemos unos profesionales que están acostumbrados y que les hemos formado para trabajar en base a tareas fragmentadas, a competencias muy específicas y, claro, todo lo que supone esto de vivir en la casa, de entornos hogareños, no es compatible con ese perfil. Ese perfil, además, está acompañado de la defensa de sus derechos. A veces confundimos un poco el que ser flexible te hace perder derechos. Eso es un debate en el que yo hoy, precisamente, he estado dos horas con una central sindical intentando abordar este tema, ¿no?, que tenemos que intentar olvidarnos un poco este trabajo organizado en función de tareas, sino en función de las características de las personas, no de las tareas que solo que yo tengo asignado, que me hace levantar o ayudar o acompañar a levantar a una persona a una hora que no es la adecuada para ella, porque tengo que pasar al siguiente turno, ¿no?, y en el siguiente turno yo tengo que tener esos deberes hechos, ¿no?, por decirlo así. Claro, eso en el funcionamiento hogareño es de otra manera. Por lo tanto, necesitamos una enorme flexibilidad, necesitamos otras competencias que tienen que ver con la capacidad de escucha, con entender que la persona que está enfrente es una persona que es tan importante como yo, al menos, y por lo tanto, tengo que escuchar, tengo que darle la voz. Aquí sois las reinas, iba a decir, aunque esto es los reyes, pero bueno, sois los reyes concretamente en este foro de entender esta manera de comunicarse con las personas, pero yo creo que necesitamos una auténtica revolución en los roles profesionales y en lo que queremos de ellos. Yo hace mucho tiempo que ya vi como en otros sitios, cuando se contrataba a las personas, sus competencias de conocimiento tenían una importancia relativa. Me decían, movilizar a una persona, pues es una cosa relativamente fácil, la puedes hacer. Ahora, responder con determinadas características personales o afrontar situaciones complejas que tienen implicación emocional, que además tienes que ver quién tienes enfrente, eso ya no es tan fácil. Y es ahí donde realmente tenemos que trabajar mucho. A mí me parece que estamos delante de un reto que es el que va a garantizar que tengamos un cambio cultural en la manera de apoyar y de acompañar a las personas o no. Si seguimos con el sistema tradicional de fragmentación de tareas y de a mí me toca mover este bolígrafo y a ti te toca mover el plato, no puede funcionar el proyecto este ni ningún otro, cuando estamos hablando de en casa. En casa la vida no es así, en casa la vida es de otra manera. Eso sí, tenemos que trabajar esto respetando los derechos y, por supuesto, acompañando los procesos. Yo soy más amiga de hablar de acompañar en procesos que de las formaciones, que va junto, el acompañamiento obviamente es formación, y de ir construyendo juntas y juntos otra manera de acercarnos a las personas. Eso es no un reto, es un retazo enorme, pero lo vamos a conseguir, seguro. Ahora vamos a cambiar de banda, nos vamos a ir a lo local, pero de lo que tú comentas, Maite, tiene mucho también de transferencia la gobernanza del proyecto Mi Casa, porque desde la esfera de planificación hasta la selección de personal participan las personas con discapacidad. Entonces, claro, hay un cambio revolucionario de cultura donde el poder hay que repartirlo y hay que escuchar. Y en ese sentido, yo creo que los alcaldes o el ámbito local siempre pide tener más papel, yo creo, en el ámbito de las políticas a la ciudadanía, a los vecinos y a las vecinas, cuando hablamos con vosotros, decís, bueno, si es que hay veces como que se nos quedan pequeñas un poco nuestras competencias para poder hacer más. Vosotros, como responsables de lo local, ¿qué necesitaríais para contribuir más en este ámbito? Javier, si te parece. Y luego tú, Maite. Pues escuchar, escuchar. Es cierto que las competencias que tiene un ayuntamiento y cuanto más pequeño sea, al final estás muy encorsetado, porque cualquier tipo de movimiento, de asociación, de si queremos estar en un barco muy grande, porque creo que este proyecto es tan grande como importante. Entonces, todo el mundo tenemos que estar encima y todo el mundo tenemos que remar en el mismo sentido. ¿Cómo podemos hacer nosotros, por mucho que queramos apoyar o estar encima, tenemos que saber hasta dónde llegamos? Muchas veces el alcalde lo único que tiene que hacer es escuchar y acompañar. No tiene que invertirse en nada, porque a lo mejor puede ser que la administración plena esté recorriendo su camino y tú lo que tienes que hacer es escuchar y acompañarles y ayudarles en lo que ellos te digan. Porque a lo mejor nosotros queremos ir por un sitio, que eso es un mal que podemos tener los políticos, queremos ir por un sentido y estorbamos. Con lo cual yo me considero, yo escucho, quiero saber cuáles son las necesidades suyas y apoyarles en lo que ellos me digan y trabajar en el sentido que ellos me digan. Y creo que, como ya dije en mi primera intervención, tanto plena Montijo como plena Extremadura, porque sí que hemos hablado en muchísimas ocasiones, ellos saben que yo funciono así. Ellos me dicen, échanos una mano en esto, nosotros vamos hacia allí. Yo siempre tengo el teléfono abierto, no solo para ellos, sino para todos intentamos hacerlo lo mejor posible. No solo en el proyecto. Por ejemplo, hay vecinos en Montijo que van con una silla de ruedas eléctricas y ahora resulta que hemos arreglado una acera y por H o por B, por las pendientes, no tiene y se te ha quedado un tomito así. Pues a lo mejor tengo diez conversaciones y me están pidiendo algo tan sencillo como una pequeña barrera para que esa persona tenga una acera accesible. Tan sencillo como eso. Intentar solucionar esos pequeños problemas que, aunque muchas veces en nuestro día a día parece algo que no tiene importancia y solo piensas en ellas cuando o bien tienes familia y vas con un carrito de bebé o bien cuando tienes un familiar que va en silla de ruedas porque ha que huir un accidente. Y muchas veces desde la administración o el propio vecino, que muchas veces ponemos el piloto automático de lunes a viernes, no nos damos cuenta. Con lo cual, con plena Montijo, de hecho, menos barreras y más barrios que he estado aquí, esta semana estaba hablando con alguno de los responsables y decir, tenéis carta blanca. O sea, nosotros en todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos aportar, no solo en el proyecto, sino en todo lo que contribuye a que todas las personas tengamos las mismas oportunidades y que vivamos tranquilos y que al final nadie tenga que pensar qué dolor de cabeza me está entrando la administración. Porque tiene que ser todo lo contrario. Si tú no te das cuenta que hay administración, es que funciona. Cuando se acuerdan de nosotros, es que algo hay mal. Entonces, tenemos que ir de la mano. De la mano y que ellos lleven la voz cantante. Nosotros siempre tenemos que estar por detrás y ayudando siempre en lo que ellos nos pidan. Ahí hay una clave básica, que es la relación de confianza. Sí. En todos los ámbitos de la administración, uno de los elementos del proyecto de mi casa, a todos los niveles, es generar confianzas para poder trabajar juntos. Tomás, tú en ese sentido, en Yepes, en tus competencias, sientes con ganas de haber tenido más posibilidades o qué necesidades desde lo local crees que habría que cubrir para potenciar más la inclusión de las personas. Sí, hombre. Al final nosotros tenemos, como bien has dicho, las potestades un poco limitadas, pero dentro de lo local también se pueden hacer muchas cosas. Quiero decir, nosotros, el Ayuntamiento de Yepes siempre se ha puesto al habla con plena inclusión, con plena, con la gente de la casa y como un vecino más. Entonces, es verdad que, aunque tenemos las potestades limitadas, pero se pueden hacer muchas cosas. Quiero decir, cómo podemos ayudar a que el proyecto continúe, a que el proyecto se estabilice, a que sea algo ya duradero en el tiempo, no solamente en municipios como Montijo o Yepes, sino también a otros municipios. Y podemos tener políticas de acercamiento, de favorecer que esas casas continúen en el pueblo con bajada de impuestos, bonificaciones. Yo siempre lo he dicho, poner a disposición de las personas que vienen a la casa, los empleados municipales, para que toda su actividad diaria sea un poco más fácil. Bonificaciones en tasa de basura, de agua, no sé. Esto ayuda bastante a que la casa continúe, aunque es verdad que nos siguen faltando competencias, pero yo creo que la escucha activa, como ha dicho el alcalde de Montijo, y el ayudar en lo que nosotros podemos ayudar, que es mucho. Igual que no hay que hablar nada de accesibilidad, por supuesto. Los pueblos en eso tenemos una tarea pendiente, no tanto como las ciudades que pueden ir más adelante. La accesibilidad tiene que ser la correcta para que estos usuarios, estos amigos, estos vecinos puedan acudir a sus actividades diarias, como cualquier vecino, en este caso de Yepes, a cualquier hora, sin ningún tipo de problema. Y los ayuntamientos, dentro de las competencias que tenemos, es verdad que son limitadas, pero podemos ayudar mucho y que se nos oiga y que también nos den un poco más de vida en estas cosas, pero se puede trabajar muy bien. Una de las historias concretas que contaban, yo no sé si eran Yepes, que hizo muchísima ilusión cuando en una de las casas sonó el timbre, se abrió la puerta y dijo un vecino, oye, que venimos a invitaros a la fiesta del barrio. Y decían, cuando estábamos en la residencia, nadie vino a invitarnos. En cambio, cuando estábamos en la misma casa, en la misma cera, se personifica de otra manera, no la ciudadanía. En ese sentido, Enrique, vosotros tenéis una estrategia de cuidados en Asturias y aquí una de las dificultades que tenemos es la normativa. La normativa, luego yo creo que también Ángel nos podrá contar cómo poder superar esto de que las casas sean como residencias y que tengan que tener un montón de espacio en las puertas y que tengan que tener un montón de situaciones que ninguna casa tiene. ¿Cómo lo enfocáis allí desde el Principado? Bueno. ¿O si tiene solución? Tiene solución. No es inmediata, pero tiene solución como otras cuestiones que hemos estado abordando. Desde luego, nunca solo a la comunidad autónoma, siempre con las entidades, siempre con la colaboración de los ayuntamientos. Nosotros tenemos una estrategia propia de cuidados de larga duración, no solo para personas con discapacidad, para personas mayores también, que denominamos cuidas y que está basada en el modelo de atención centrada en la persona. Entonces, esto que parece una frase hecha es una realidad. Es decir, que es que los recursos, la manera de atender, cuidar, apoyar a una persona tiene que ser desempeñada esa tarea o esos cuidados adaptados a la persona. Y eso quiere decir que lo que necesitas tú no será lo mismo que necesite yo. Pues esto es lo mismo que en las viviendas. El cambio, lo he dicho antes, es una revolución porque también normativa. Porque la normativa nos constriña a todos, es decir, que a la ciudadanía y a las personas que estamos en lo público para ejercer y para desarrollar esa normativa. Pero eso no quiere decir que no sea modificable, es salvable. Es al contrario. La normativa tiene que estar al servicio de la sociedad, no al revés. No la sociedad al servicio de la norma. Entonces, lo que tenemos que hacer es, siendo conscientes de que aquí aparece un nuevo recurso que está basado en la autonomía de la persona con discapacidad para desarrollar su vida, pues hay que adaptar esa normativa a esta característica. Por supuesto que no podemos hacer mini residencias porque entonces no es una vivienda ya. O sea, estás institucionalizando otra vez. Y esto no es el espíritu de lo que estamos celebrando aquí, en este proyecto Mi Casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, nosotros en Asturias así lo entendemos. La estrategia de cuidas nos sirve de marco, no es una norma, en el sentido de norma, pero sí es un documento que nos va guiando y nos sirve para hacer las modificaciones normativas que se adapten a las necesidades de la persona. En su día pusimos en marcha un programa de apoyo en el entorno para que la persona con discapacidad que esté en su domicilio pueda recibir. Es como un mini asistente personal. El apoyo de una persona para ir a estudiar, para ir a trabajar, para ir al supermercado o para ir al banco, por citar alguna de las actividades de un día a día. Esto, cuando lo pusimos en marcha, nos causó muchos problemas porque la norma no lo contemplaba y era como, ¿cómo vais a contratar eso? Porque al final estábamos hablando de las leyes de contratos. Lo argumentamos, buscamos la Convención de Derechos a las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, y con esa argumentación de las que nos notamos, motivamos y salió adelante. Pues esto es parecido. Nosotros tenemos suficiente documentación, y digo nosotros, me refiero a todas las personas, estamos aquí. Suficiente documentación para poder avanzar, no esperar a que una norma se apruebe que igual tarda tres años. La realidad ahora es imperante. Entonces, creo que podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Diseñando, en este caso, la vivienda a la necesidad de la persona. Y una vez que está hecho, que ahora mismo nosotros que nos hemos sumado al proyecto, lo consideramos proyecto piloto, pues una vez que esté terminado y con todo lo que es público, tiene que tener su evaluación y dotarlo de documentación casi, yo diría, científica, de cuál es la reversión hacia la sociedad. Cuando tengamos eso, que lo vamos a tener, porque estamos en plena comunicación, pues lo que vamos a hacer es, ya está así contemplado, la plena inclusión de Asturias lo sabe, yo a ti te lo he comentado antes, nosotros tenemos una ley de acción concertada que nos permite poner en marcha nuevos recursos. Entonces, esto es un nuevo recurso dentro del catálogo de prestaciones o servicios que tenemos ahora. Y es un recurso, además, y voy a decirlo así, no tanto a dependencia, es un recurso de promoción de la autonomía. Es que nuestra ley estatal habla de la promoción de la autonomía de las personas, no solo de la dependencia. Entonces, por ahí queremos caminar, por la autonomía de las personas, vamos a hacer que esto que estamos ahora, como decía, de modo experimental, pasarlo a nuestra acción concertada para darle, por un lado, sostenibilidad, como decías tú antes, que eso es fundamental, un proyecto no puede quedar en el aire cuando hablamos de proyecto de desarrollo de vida de una persona, pero también porque la gente, las personas que vayan a estar trabajando en torno a ella, tienen que tener también una sensación de que está siendo apoyado, que no es algo momentáneo, que no es algo volátil. Y entonces, vamos a pasarlo de esa manera, a nuestra acción concertada, para que este recurso, que es una vivienda, para la autonomía de las personas con discapacidad, tenga esa cualidad, de sostenibilidad y de marco, que la proteja frente a eventualidades. No es otra cosa que, de ser un proyecto experimental, como el que estamos ahora mismo nosotros celebrando, ese cierre, hay una preocupación en distintas comunidades autónomas, para que, de ser piloto y experimental, a que sea algo que ya esté planificado en cartera, bueno, pues desde Asturias lo explicáis, pero Ángel también me lo estaba explicando, ¿cuál era vuestra planificación en Aragón, para ir incorporando, pues yo creo que, de manera decidida, el proyecto Mi Casa, si nos puedes contar un poco más. Sí, la verdad es que, además, me encanta, porque no siempre te vienes la oportunidad de trasladar cosas que sean positivas, y que merezca la pena, pues que lo sepáis, y que lo conozcáis. Pero antes de ello, yo es que, me ha encantado escucharte, me ha encantado escucharte, no, te lo digo porque has puesto sobre la mesa algo que no era un retazo, yo lo llevaría. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo solamente, para, sin entrar en lo que tú has dicho, demostrar que los derechos de los trabajadores son los que son, y no hay que, por supuesto, hay que atacarles, ni minimizarles, pero yo os voy a poner un ejemplo, y es que hace poco tiempo, fue la semana pasada, esta no la anterior, me llamó la directora de una residencia para decirme que ella había indicado a las TCAES que a determinados, era una residencia de mayores, que a determinados mayores, que llevan mucho tiempo sin salir, pues lo sacaran a dar una vuelta, a dar una vuelta en la calle, y se negaron, se negaron, y dijeron que eso no era su responsabilidad, y que iban a ir a salud laboral para ver riesgos laborales, si determinaba, si tenían que hacerlo o no tenían que hacerlo. Bueno, yo lo dejo simplemente, porque a lo mejor ahí tienen toda razón del mundo, no lo sé, no quiero ni entrar en ese debate, pero has dicho todo, ahí no valen ni ocho horas, ni valen acá, ni valen allá, y eso pues al final hay que trasladarlo a una realidad. Por eso te digo que me ha encantado, porque no siempre se sabe decir o se quiere decir estas cosas, igual con la dificultad es poder acceder a una vivienda, que en esto también lo encontraremos en nuestro país. Pero dicho eso, yo creo que esos son impedimentos, son inconvenientes, pero hay que tendrías, y hay que ir adelante, hay que ir hacia adelante. Y nosotros, como sabes, Enrique, cuando yo estuve allí, lo creí, y os dije que nuestro planteamiento era el que he empezado a decir inicialmente. Nosotros hemos llegado al gobierno y había una prórroga, está bien que había una prórroga del concierto social, bueno, pues había que hacer uno nuevo, y empezamos a negociarlo con las entidades. El concierto social luego al final se basa en poner precio a unas tipologías y el número de plazas que se puede disponer para dar respuesta a las necesidades del colectivo, en este caso de la discapacidad. Ha habido un momento ahí, semi-tensión y tal, porque a veces, lo que decía es lo de la atención central de la persona, ahora el nuevo modelo, a veces yo creo que tenemos que poner los pies en el suelo por todas las inconvenientes y todos los problemas que hay que ir ganando poco a poco. Y yo cuando, en un momento determinado, un día que yo no participaba en estas reuniones, participaban técnicos, pero me trasladó el responsable del servicio nuestro y dice, mira Ángel, están hablando de que hay que apanzar en el nuevo modelo, tal, y digo, vale, perfecto. Y yo entre a la primera hora de la reunión, en el primer momento, y les dije, mirad, aquí hay testigos, con todo el cariño. Tenemos dos opciones, o empezamos a trabajar el nuevo modelo y cuando esté cerrado, pues empezaremos a hablar de la financiación o podemos trabajar sobre un concierto social posible, posible, para que en marzo, cuando termine el que tenemos, podamos empezar ya también a actualizar precios, actualizar plazas, tipologías y demás y paralelamente formamos un grupo de trabajo de verdad entre las entidades y el instituto para trabajar sobre ese modelo. Es decir, no dejarlo ya de lado, sino no vamos a trabajar sobre el modelo, pero primero centrémonos en lo que es hoy, mañana y pasado, porque el colectivo tampoco está a la espera, pueda llegar a que tengamos que cerrar algo que tiene dificultades de ponerlo en marcha. Entonces, yo creo que, lógicamente tenía todo el sentido y, por supuesto, dijeron unánimemente que sí, aprobemos el concierto social para el año 2025, 2026, 2027, ya veremos cómo lo cerramos y paralelamente trabajamos este tema. Bueno, dicho eso, el que creemos realmente en el proyecto y en el nuevo modelo es que nosotros ya forma parte. Es decir, en este concierto social va a haber ya una tipología que son las plazas de mi casa. Es decir, ya no hay posibilidad de decir que pasará en el 26, en el 27, en el 28. Ya están incluidas. Es decir, que de cara a futuro este año ofertarán, las que nos oferten, porque una cosa que les hemos pedido a las entidades es que nos digan las plazas que están en capacidad de gestionar, de ofertarnos, y otra también que nos hagan, no quiere decir que lo que nos digan va a ir a final con ese precio, pero hay posibilidades de que nos hagan también una valoración del precio-plaza de todas las tipologías que nos podemos encontrar en el colectivo de la discapacidad. Eso estamos ahí. Es decir, la semana que viene, porque teníamos de plazas hasta el 28, pero como eso no es sencillo y lo están haciendo con seriedad realmente, ¿nos puedes dar unos días más? Por supuesto. A lo largo de la semana que viene el Instituto recibirá una propuesta de precios y una propuesta de plazas disponibles del sector a las que nosotros tenemos que dar respuesta, porque uno de los planteamientos que tiene en estos momentos el Gobierno de Aragón es que el colectivo de la discapacidad sea atendido en su integridad. Y cuando digo eso, no lo digo solamente en lo que hace referencia a la atención residencial, pisos, etcétera, etcétera, sino en lo que hace referencia a la valoración. Sabes perfectamente, y sabéis todos vosotros también que lo sufrís, el tiempo que hay que esperar para conseguir un grado de discapacidad. En Aragón, tremendo, lo digo, pero hay que trabajar sobre ello y estamos trabajando. Hemos ampliado los equipos de valoración. Una cosa que nos afectó de manera clarísima era el tema de la atención temprana, que un niño esté un mes sin tener, una vez valorado, primero para que lo valoren y después que una vez valorado no tenga la atención que le corresponde, eso es dramático y lo creemos así. Bueno, pues en este tema de la discapacidad, os digo, hemos ampliado tres equipos nuevos, lo digo porque creo que es importante decirlo también, cuando las cosas se hacen hay que decirlas, tres equipos nuevos de valoración. hemos sacado una orden en estos momentos para que con los conciertos y el contrato que tenemos de atención a los niños para la atención temprana, aquellos que no tengan plazas puedan acceder a través de ayudas individuales. Es decir, que la familia que tenga un niño que no puede ser atendido a través del concierto, a través del contrato o a través de los propios recursos del IAS pueda ir a un centro, a un equipo, a un equipo para que le hagan la atención y se le abonarán las facturas correspondientes. Entonces, volviendo a mi casa, quiero deciros que eso dentro de las prioridades que tiene este gobierno que es dar salida a todo aquello que lleva, que lleva unos cuantos años, la discapacidad, no de ahora, ni antes, ni de cinco, ni de diez, mucho tiempo, darle salida y poder atenderla en la medida que sea posible. Lo digo, los que me conocen ya lo saben dentro de las entidades, porque creemos en ello y porque lo vamos a hacer. Es decir, que no entendáis lo que estoy diciendo ahora el clásico mensaje de vender, no, no estoy vendiendo nada. Estoy trasladando un hecho que es una realidad y que creo que es importante que lógicamente se conozca porque eso es lo que nos vamos a encontrar de cara a futuro y que en algunos temas ya no, actualidad, porque el esfuerzo económico que se ha hecho por Hacienda, pues la verdad es que ha sido importante con una postilla que creo que además te lo decía a ti Maite, es que aunque no haya presupuestos para el año 2025, aunque haya prórroga presupuestaria y sabéis que eso supone siempre problemas a la hora de disponer de recursos económicos, el compromiso de Hacienda es que la cuantía que se ha comprometido con las entidades estarán en el colectivo, estarán para el colectivo. Es decir, que yo creo que es algo que desde que empezamos apostamos por ello, no ha sido sencillo, con las entidades hemos tenido nuestros debates, la verdad es que, pero ellos están ahí, creen lo que están haciendo y sobre todo porque es que nosotros no tenemos recursos propios para atender a la discapacidad, tenemos dos centros en Aragón, uno en Zaragoza y uno en Teruel, el CAM, el CAM que se nos transfirió del Inserso y otro también en Teruel. Todo lo demás está en el tercer sector y lo están atendiendo y lo están atendiendo con todos los problemas que tienen de sostenibilidad desde el punto de vista económico y no lo digo por decir porque es verdad, porque no lo han hecho ver. A eso teníamos que dar una respuesta y afortunadamente, afortunadamente, se ha priorizado por este colectivo y quería decirlo porque merece la pena decirlo. Bueno, pues es una gran noticia y luego pone en valor la alianza entre las administraciones públicas y el tercer sector. Yo creo que eso cada vez tiene que tener más fuerza, pero hay un tema que no sabemos si nos va a ayudar a avanzar en proyectos como Mi Casa, que es la anunciada modificación de la ley de promoción de la autonomía y de atención a la dependencia. ¿Ahí tendríamos buenas noticias, Maite? Yo creo que sí, que tendríamos buenas noticias si conseguimos entre todas y todos los afectados y las administraciones que esa reforma de la ley sea posible, entre otras cosas porque esta ley que se aprobó en el año 2006 es curioso porque viendo con el paso del tiempo cuántas cosas se quedaron en el tintero que no entraron en esa ley porque en realidad ni siquiera teníamos conciencia de que eran tan importantes. Lo digo desde la experiencia de haber estado en aquel proceso y en este. Me llama la atención ahora cómo no caímos en cosas tan importantes como la accesibilidad. La accesibilidad no está en el texto de la ley del 2006, o sea, en el texto de la ley vigente. Los productos de apoyo, pensar ahora en organizar un sistema de base comunitaria sin productos de apoyo no es posible. Entonces, quiero decir con eso que es verdad que las cosas han cambiado y han cambiado para mejor pero que les faltan muchísimos kilómetros para mejorar más todavía. Esta ley intenta abrir la puerta a que las comunidades autónomas legislen y pongan en marcha los proyectos que consideren oportunos. En realidad es casi la única competencia que le queda a la Administración General del Estado que es hacer posible que otros hagan y sobre todo no poner palitos en la rueda. ¿Qué sucede? Pues que entonces necesitamos cambiar y así hemos hecho pues la cartera de servicios, abrirlas más, abrir el concepto de alojamiento vivienda que no sea residencia y ahí yo creo que hemos dado un paso importante y todo lo que pueden ser alternativas de vivienda de una manera muy genérica se incorpora en este texto. hay cosas bastante importantes a ese nivel. También cómo facilitar la provisión de servicios en algún sistema de viviendas como son viviendas colaborativas y demás en las que no tendría mucho sentido que cada persona tenga su propio servicio de atención domiciliaria sino que puede colectivizar eso cuando vive con ocho personas que están más o menos en condiciones similares a las suyas. Entonces yo creo que ahí sí que estamos dando un paso importante. Otro de ellos es el abrir la posibilidad de más experiencias de innovación social que además se puedan generalizar si sus resultados son buenos. Hay algunas leyes de servicios sociales que contemplan eso y que nos han permitido y vuelvo a mi querida Euskadi por la oportunidad que nos dio de poder avanzar en el conocimiento y en la construcción de otra manera de apoyarnos porque su ley sí que contempla su ley que ya tiene años pero sí que contempla esa posibilidad que es hacer experiencias innovadoras y además si los resultados son buenos generalizarlas. La segunda parte no vamos a hablar de ella porque siempre es mucho más compleja pero creo que esto es importante abrir la puerta para que cada comunidad autónoma conforme a sus posibilidades características idiosincrasia etcétera pueda realmente poner en marcha proyectos mucho más cercanos a las personas todo el espíritu de este cambio está muy basado en lo que tanto hemos aprendido del ámbito de la discapacidad no sé si sabéis que esa ley se llamaba la ley de atención a la dependencia y que precisamente por la influencia muy firme del mundo de la discapacidad digo la del 2006 pues ya se llamó ley de promoción de la autonomía personal de atención a la dependencia eso os lo debemos como otras muchas cosas pero sobre todo ahora queremos que eso sea realidad y que se deje de llamar ley de la dependencia que dejemos de llamar a las personas que necesitan apoyos dependientes porque yo no llamo a mi vecino que tiene un cáncer canceroso no sé qué o sea no pongo los calificativos de lo que a una persona le pasa para generalizar su nombre bueno las palabras importan por lo tanto vamos a intentar promover realmente la autonomía de las personas la capacidad de decisión y para eso tenemos que abrir las puertas de par en par para admitir todo tipo de innovaciones que pueden mejorar su calidad de vida eso es lo que queremos bueno en ese sentido en la asamblea que tuvimos de la confederación que estuvo el ministro y nos acompañó una de las demandas que se hizo fue el derecho al arraigo eso Natalia verdad que es algo muy importante para nuestro colectivo sí todo el tema del derecho al arraigo y la libre elección además que está todo lo que sustenta los principios del concierto social que es a lo que deberíamos ir todos en vez de la parte de contratación toda la parte de los cuidados a las personas deberían ir por concierto que es lo que permitía la directiva europea entonces es un avance sustancial cuando las personas deciden sobre su vida cuando son los propios actores y cuando al final tienen un proyecto de vida sus metas sus deseos sus anhelos son los que se cumplen y los que tenemos en el centro y cuando los profesionales trabajan como referentes de ese proyecto de vida al final lo que hablaban antes de la importancia de los profesionales tienen que tener claro que tienen que ser los referentes para que el proyecto de vida personal se cumpla y ahí hay un cambio cultural es verdad de ir a los horarios a ir a los proyectos de vida y bueno pues las profesionales las trabajadoras de los trabajadores del proyecto a mi casa pues pueden ser un buen ejemplo a transferir su flexibilidad si no yo creo que nosotros por lo menos o la información que yo tengo de Canarias no tiene nada que ver con la problemática que contaban ustedes la adaptación hacia las necesidades de las personas ha sido total compartir el modelo y el proyecto por parte de todos los profesionales ha sido impresionante la respuesta por parte de los trabajadores la convicción de que realmente hay que trabajar así por las personas porque realmente cuando veíamos en la mesa anterior el salto cualitativo en calidad de vida es que yo creo que ahí queda poco por discutir luego por debatir habrá que ver cómo vamos a hacer posible que esto se haga pero está claro a dónde tenemos que ir la foto está puesta solo nos falta hacer el camino y el cómo yo creo que ahí está clarísimo roles profesionales estamos hablando de una nueva manera de dar apoyos nosotros hemos sido muy pesados en que en la estrategia de cuidados siempre hemos metido apoyos porque apoyos para nosotros es un concepto que empodera que da capacidad y hay un rol profesional especialmente centrado en lo local y es la función de los conectores las conectoras comunitarias ahí también nos habéis manifestado algunas veces que excedía un poco ese rol el proyecto Mi Casa sino que tenía un impacto en toda la localidad no sé si si nos queréis un poco contar cuál ha sido vuestra experiencia de tener conectores ahí por las calles de Montijo de Yepes pues nosotros es que Montijo parece que soy pesado pero es que es la realidad es que Plena Inclusión Montijo lleva muchísimos años trabajando muy bien nosotros yo tengo un tío que es grande dependiente grande dependiente y lo he vivido desde bien pequeño con lo cual tengo interiorizado muchísimas cosas que hoy en día hay que hay que externalizar y hay que vociferar porque aunque yo considero que es algo normal es cierto que que no es normal como estaba hablando muchísimo de mis compañeros hay situaciones que a los que tenemos un familiar que es grande dependiente nos puede resultar lo más normal del mundo porque hemos crecido con ellos y hemos estado con ellos y hemos hecho la vida con ellos pero tenemos que hacerlo bien y aunque es cierto que Montijo está muy avanzado en esa plena inclusión hace falta muchísimo más hace falta muchísimo hace falta que todas esas personas que están alrededor de Plena del Proyecto de Mi Casa tenemos que ser ahora comerciantes todos los que estamos aquí ahora mismo en esta sala el 100% que estamos ahora mismo en esta sala podemos ser esos conectores y podemos trabajar de conectores porque podemos llevar a cada rincón y a nuestra zona de influencia por pequeña que sea pero podemos ser esos pequeños altavoces para que esto siga adelante y para ver la importancia de este proyecto entonces cada uno de nosotros tenemos que hacer ese trabajo ahora mismo y darle la importancia a todas esas personas que están trabajando dentro de este proyecto hacerle ver que son de los más importantes que hay aquí o sea nosotros desde nuestra zona ya sea el gobierno local el gobierno regional el gobierno nacional y que tenemos que estar ahí para ellos pero todos nosotros los que estamos convencidos de que este proyecto es importante de que este proyecto debe seguir adelante tenemos que ayudar a todos esos conectores en hacer su día a día mucho más fácil y como es así haciendo un pueblo o una comunidad o un país lo más accesible e inclusivo posible y creo que eso es en el día a día creo que tenemos que darle todas las herramientas posibles para que sea su vida mucho más sencilla y hacerle ver sobre todo a toda la comunidad a todo el pueblo de Montijo que nos queda mucho camino por recorrer y que ese camino lo hacemos entre todos que no son solo ni el ayuntamiento ni los que pertenecen a este proyecto no es todo el mundo significa que cuando hay una persona que sale de de su casa y van a comprar una farmacia porque parece que muchas veces estamos hablando con esa persona y automáticamente a lo mejor podemos mirar a ese conector a esa persona que va no, no, no atiende a esa persona que es la que va por su medicación que es la que va a hacer su vida con total normalidad y eso lo tenemos que hacer entre todos desde el supermercado hacia el ocio hacia cualquier tipo de actividad que se pueda hacer en común entonces nos queda ser comerciantes comerciales nos queda por decirle a toda la gente que nos queda mucho camino por recorrer que llevamos mucho camino recorrido pero que el objetivo final de esa plena inclusión tenemos que seguir trabajando yo creo que es una cosa entre todos importante lo que dices de ser cómplices en la revolución en esta revolución y hacer entornos cada vez más vivibles porque es verdad que en el ámbito de plena inclusión hemos trabajado mucho hacia adentro de las instituciones y hemos sido poco competentes de trabajar en el entorno comunitario y en ese sentido los conectores comunitarios también en Yepes yo creo que han hecho un papel importante más allá de la discapacidad Sí, bueno como dicen me alegro que me hagas esa pregunta porque es que es verdad que los conectores han servido para aflorar problemas que había en el municipio y que obviamente conocíamos pero es verdad que tuvimos dos jornadas de escucha activa con un montón de asociaciones con todas las todas las personas asociaciones movimientos implicados en lo social lo cultural en lo político también en el pueblo y esa labor de los conectores de estar tiempo escuchando viendo las problemáticas que se podían dar pues esas dos jornadas de escucha activa nos sirvieron para aflorar problemas aflorar temas que hay que mejorar y fueron fundamentales entonces yo en ese sentido agradecido de que esto de que esto se pueda producir estuvo en una jornada muy interesante gente con una asociación que trabajáis del País Vasco sabemos que en servicios sociales son líderes en España y nos vino muy bien a todos y esa figura del conector tiene que seguir trabajando tenemos que facilitar esa labor y como digo y a lo que preguntabas directamente desde luego afloraron problemas carencias que el municipio necesita mejorar y que nos vinieron muy bien ya no solamente desde el punto de vista del proyecto Mi Casa sino para el resto vecinos de la comunidad perfecto pues habrá que seguir porque es una experiencia muy innovadora muy germinal muy piloto el proyecto Mi Casa también transfiere un producto que es la escuela de conectores comunitarios donde varias federaciones pues están implicadas en dar formación algo que no existía en el ámbito español y que ahora bueno pues es otra respuesta vamos a ir terminando lo que es esta charla ha sido bastante los mensajes de esperanza pero esto va por barrios y decimos menos barreras hay barreras que son de carácter bueno pues arquitectónico otras barreras son de carácter mental necesitamos palancas de cambio y vosotros Natalia y yo no tanto pero vosotros que tenéis la responsabilidad pública porque responsabilidad viene de respuesta y desde esa visión diferente las palancas clave para que esto deje de ser un experimento y sea un derecho os voy a preguntar ese que fórmula creéis por donde tiene que caminar la sociedad para que esto sea una realidad que pues no esté dependiendo de largas listas de espera de que te pasen como decía Ángel una valoración de discapacidad de dependencia que tarda años porque la gente pide ya quiero vivir quiero estar en la comunidad y por donde hay que seguir porque recuerdo que decía el problema está en la implementación por donde tenemos que seguir estamos preparados la revolución está en marcha que claves nos dais Maite me pones unos deberes muy difíciles y más en un momento crítico como el que yo creo que estamos viviendo porque yo diría que por lo menos que trabajemos un poco más desde las relaciones de confianza y no desde una confrontación continua pase lo que pase se diga lo que diga entonces yo creo que estamos viviendo en un momento muy muy complejo para hablar de líneas claras de futuro yo soy defensora total de las relaciones de confianza y luego de unirnos por objetivos claros como puede ser este modelos de gobernanza modelos de gobernanza en el que la palabra y el objetivo común pues sea lo que realmente tiene interés y genera y es el motor de las decisiones pero tengo que decir que no lo acabo de ver completamente claro el futuro desde luego lo que sí que tengo meridianamente claro es que la revolución está en marcha efectivamente y esto es una muestra muy clara pero no nos hagamos muchas ilusiones siento no ser tan tan optimista esta revolución está en marcha pero la conciencia social está verde todavía bastante verde y cuando no hay conciencia social no hay presión social y por lo tanto las administraciones públicas y los gobiernos no toman decisiones no nos olvidemos de eso es decir las administraciones públicas de alguna manera funcionamos ante la demanda ciudadana si no hay demanda pues estamos quietecitos generalmente tenemos esa tendencia en este caso yo creo que necesitamos de una manera clara y meridiana una financiación mayor de todo el mundo relacionado con los apoyos y los cuidados que no tenemos que estamos prácticamente en la mitad del gasto que hoy se hace el gasto medio que hoy se hace en los países que pertenecen a la OCDE no llegamos a un 1% del PIB y en la mayor parte de los países están por encima del 1,5 para tener más financiación necesitamos más conciencia más decisión y no relajarnos ni un minuto porque las revoluciones en marcha también pueden durar siglos en marcha pero yo creo que deberían de avanzar de una manera más decidida y no bajar esa guardia necesitamos más financiación pero también necesitamos ese cambio cultural del que hemos hablado es decir más financiación para mejorar la vida de la gente así que yo ya sabéis que me encanta vuestro lema y por eso lo he vuelto a preguntar porque me gustó mucho cuando lo oí en vuestra en vuestra celebración eso de que lo difícil está hecho y lo imposible se hará el tener más dinero es casi lo imposible pero yo estoy segura de que se hará si nos empeñamos en que se haga si no, no ¿eh? o sea que gracias Ángel ¿por dónde tenemos que ir? Bueno yo comparto en buena medida lo que acaba va a decir Maite pero yo sigo creyendo todavía en las personas y esta mañana con Ramón comentábamos que hacíamos una una valoración de otras actividades o otros proyectos que habían puesto en marcha con anterioridad y decía que no depende del gobierno depende de las personas que en cada momento están con la responsabilidad de una determinada tarea y eso es importante pero no es menos cierto que la administración tiene esa inercia que por eso digo que comparto en buena medida lo que dice lo que dice Maite por eso es muy importante también la presencia vuestra la presencia de las entidades un proyecto como este pues se pone en marcha porque porque tenéis el atrevimiento de ir a por él o sea la entidad dice vamos a ver qué pasa con ello nos vamos a meter ahí luego veis que realmente tiene una realidad que es importante creéis en la bondad del propio proyecto y luego tenéis la capacidad de trasladar esa presión y esa necesidad a las a las administraciones locales a la administración en general yo creo que el dinero es muy importante la financiación es muy importante los argumentos para conseguir ese dinero tienen que ir desde no digo que no se haga así pero muchas veces se trasladan no con el rigor y la seriedad suficiente lo digo también porque tengo que decirlo porque así lo creo y si las cosas se se trabajan y se trasladan con con ese rigor con esos argumentos y se dice que yo hablo de servicios sociales no hablo ni de sanidad ni de educación no no hablo de servicios sociales la dependencia la discapacidad los menos de verdad que que es mucho dinero pero no es tanto no es tanto frente no es tanto de verdad y lo digo desde la administración no es tanto frente a los dineros que se maneja la administración y no es esto no es por decir y que quede bien es que lo creo es que si nosotros llegamos a resolver en una buena medida el tema de la discapacidad es que es que no es es que es que de verdad que no es entonces habrá que empezar con no mayores habrá que empezar con inclusión habrá que empezar con muchas cosas porque hay muchas cosas pero sí que es cierto que a la hora de pedir cuando lo decíamos vamos a aplazar los sitios que es donde está el departamento de Hacienda lo que hace falta es que seamos creíbles que seamos fiables y que luego lo que realmente les pedimos que se traslade luego a una realidad a una realidad que se pueda evaluar y que se pueda decir sí señor ese dinero ha ido ahí pero ha ido para esto para esto para esto y se han conseguido estos y estos objetivos pero no quita menos de que realmente es complicado porque la parte económica es complicado coincidimos que hay un contexto difícil un contexto que a veces nos puede dar desesperanza coincidimos que hay que reivindicar el trabajo y el rigor sin duda sin duda eso también responde Enrique ¿qué le sumamos a esta ecuación? Bueno a ver lo que está claro es que lo he dicho al principio que estamos en un proceso revolucionario eso que quiere decir que por mucho que haya voces que digan esto igual se extiende mucho en el tiempo yo creo que esto es imparable y esto es un mensaje que hay que dar siempre es decir que hay dificultades evidentemente pero yo creo que desde lo público y desde las asociaciones lo que tenemos que ver es que el horizonte es este que se va a conseguir cuando lleguemos tendremos otro porque así vamos avanzando poniéndonos diferentes horizontes a ver lo fundamental es la participación social eso es lo fundamental es decir no podemos conseguir un cambio ni en norma ni en mayor financiación si no hay más participación social y la discapacidad y eso es una evidencia también no puede centrarse en sí misma que es decir tiene que estar abierta a la sociedad y eso también es una realidad hay que ser participativo y abierto a la sociedad la sociedad no solo que hay que visibilizar hay que participar en todos los órganos que podamos en tertulias en la calle o sea no solo en la política hay que estar presentes participar os voy a poner un ejemplo el año pasado nos planteamos porque se ha hablado de muchas cosas aquí es cierto que la sociedad tiene que cuidarse de sí misma pero la sociedad se cuida de sí misma cuando lo pone encima de la mesa cuando interpela a los poderes públicos entonces los poderes públicos damos una respuesta entonces el año pasado tuvimos diferentes reuniones con todas las entidades asociativas de la discapacidad con todas en Asturias y se planteaba que claro que hay muchas cuestiones encima de la mesa la accesibilidad universal la concertación pero que no hay no había ninguna cuestión tipo un plan tipo una estrategia específica para la discapacidad en Asturias nos lo planteamos lo propusimos estuvieron de acuerdo lo empezamos a trabajar en diciembre en diciembre de un modo con todas las entidades y abriéndolo a cualquiera a todos los organismos públicos privados empresariales entidades locales nos juntamos 160 personas 160 personas en ocho meses y hoy tenemos aprobado ya la estrategia perdón la agenda asturiana 24-30 de la atención integral de las personas con discapacidad con cinco ejes fundamentales basados siempre siempre en la elección del proyecto de vida de una persona con discapacidad esa es la esencia pero lo que quiero resaltar lo conseguimos y eso está ahora se va a publicar ahora en noviembre pues lo vamos a compartir evidentemente porque es un documento esencial para que esto continúe avanzando porque lo que estamos haciendo es esto es hacer que la gente participe y cuando la gente participa lo comunicamos y lo comunicamos a los medios y lo comunicamos en entidades y lo comunicamos en todo tipo de centros porque al final somos la sociedad y la sociedad tiene que avanzar tirando todas y todos hacia el unísono entonces la discapacidad es fundamental que participe en todos los procesos de la vida es social y es fundamental que aparezca siempre siempre no diferenciada sino que esté presente es la única manera que tenemos de avanzar muy bien fortalecer fortalecer la sociedad civil fortalecer la gobernanza el diálogo compartido ¿no? de las administraciones con una sociedad que a veces dice es que el asociacionismo ya no existe es que las entidades no reivindican bueno yo creo que lo tenemos que poner en valor ¿no? esa sería otra variable de esta ecuación Tomás nosotros las entidades locales como se ha dicho anteriormente lo que tenemos que hacer es estar pendiente de las nuevas leyes que vayan saliendo y ponerlas en práctica y ayudar a las administraciones que están por encima de nosotros puesto que tenemos las capacidades digamos limitadas pues ayudar colaborar y escuchar como ha dicho anteriormente el alcalde a lo que vaya viniendo que es imparable como se ha dicho en esta mesa en este sillón mejor dicho y es lo que tenemos que hacer nuestra máxima colaboración de la entidad local hacia las otras administraciones tanto autonómicas como estatales yo creo que ahí también es súper importante las comunidades acogedoras ¿no? que conformáis con eso se cuenta ya con los acogedores con eso se cuenta y que no quede aquí en nuestros pueblos sino que lo he dicho anteriormente sino que este proyecto pueda repetirse multiplicarse en otros en otros municipios en otras regiones en otras provincias perfecto muchas gracias Tomás Javier aquí voy a diferenciarme un poco porque creo que no a mi modo de ver no creo que tengamos que esperar el político esa respuesta masiva de la gente a pedirnoslo para nosotros dar respuestas creo que nosotros estamos muchas veces para darle justicia a lo que no es justo y no tenemos que esperar a que vengan grandes cantidades de personas a solicitarnos una cosa ¿qué quiero decir? que a lo mejor llega el momento o pueden pasar decenas de años a que la gente se dé cuenta de este proyecto y no te van a ir a darte a la puerta del ayuntamiento para decirte que quiero esta financiación injusta nosotros nos ponen aquí cada cuatro años porque confían en nuestro proyecto confían en nuestro criterio y confían en que podemos hacer un lugar mejor y yo creo en este proyecto y no tengo que esperar a que vengan dos mil personas a la puerta del ayuntamiento para decirme que hay que ayudar a este proyecto con lo cual muchas veces aunque es cierto que cuanto más personas vengan y a lo mejor es un problema más generalizado pero también tenemos que considerar a nuestro modo de ver que hay una cosa que no es justa y tenemos que ponerle justicia entonces desde un ayuntamiento ¿se puede ayudar al proyecto? por supuesto que sí incluso para que gasten menos o como bien decía el compañero alcalde que te voy a copiar muchas de las ideas para que ellos tengan menos gastos en el día a día y obviamente como he dicho al principio esto tiene que ser una cooperación entre todas las administraciones en tener que ayudarles a las entidades locales a irnos lo más arriba posible a conseguir financiación y que sigan pero creo que no debemos esperar mucho más ahora mismo creo que todos los que estamos aquí vemos como hemos dicho al principio ese 31 de diciembre y ninguno de los que estamos aquí sentados podemos ponernos encima de la mesa que esto es un punto final eso tiene que ser un punto y seguido y que todas las personas que están viviendo en esas viviendas van a continuar su vida yo tengo amigos que son amigos de Montijo porque llevan dando vueltas por Montijo toda su vida y no cabe en cabeza humana de que todas esas personas vayan a regresar a sus propias casas porque encima es que hay personas que no tienen a dónde regresar con lo cual eso no es justo y a nosotros nos ponen ahí para que lo que no es justo sea justo me da igual que sea una diez o quince mil habitantes que tiene Montijo que no es muy grande pero son quince mil personas y no voy a esperar que vengan las quince mil personas a darme la puerta del despacho para decirme oye tienes que arreglar esto si hay una injusticia se intenta y se hace trabajar para que sea lo más justo posible perfecto bueno ya sabéis que es un alcalde que tiene mucha sensibilidad y que luego que está muy entrenado porque es atleta olímpico tres veces olímpico eso yo creo que ese entrenamiento también te da carácter y rigor para seguir luchando bueno venimos de otro punto totalmente diferente pero es más mi vida todo lo que ha sido mi vida que tengo ahí como ya dije un tío que hemos vivido siempre uno encima otro debajo y desde siempre y con el centro y con mi vida personal y sabes perfectamente el trabajo que hacen ellos el trabajo que hace una familia y toda la comunidad que hace entonces nunca hay que hay que lucharlo por lo que es no queda otra buenas marcas necesitamos buenas marcas Natalia ¿cómo te quedas? después de esta mesa nosotros tenemos nuestras situaciones agridulicas hay territorios que van mejor otros que van peor el alcalde dice que el 31 de diciembre no se cierra nada ¿no? ¿qué tenemos desde tu punto de vista que eres de las pioneras del proyecto de mi casa en el ámbito de plena ¿cómo ves este pasaje este tránsito de cerrar un proyecto experimental estatal a implementar a nivel de las comunidades? bueno yo con lo que decían todos ellos representantes de la administración pública de la palanca que desde el sector público tenían que tocar yo desde el compromiso nuestro como tercer sector ¿no? yo sí que creo que nosotros estamos maduros para generalizar este proyecto creo que tenemos todos los mimbres para hacerlo sobre todo porque es importante saber que cuando en el año 2022 nos conceden el proyecto nosotros no partimos de cero nosotros llevamos un terreno abonado durante muchísimos años cuando pone la semilla del proyecto esto florece porque si me remonto yo que sé al 2010 al Toledo 10 donde es un congreso de todo el movimiento asociativo donde todos participamos ya teníamos una estrategia de transformación de los servicios teniendo clarísimo que tenemos que ir hacia la personalización tuvimos un debate enorme sobre cómo debían ser los apoyos a las personas cómo debía ser el liderazgo de las personas luego además si lo unes a toda la estrategia del Todos Somos Todas que lleva años funcionando más a los pilotajes que hemos tenido que nos nombraron esta mañana Patricia pues hace que cuando nos dan el proyecto en el 2022 se den las condiciones ideales y necesarias para que este proyecto vaya bien yo creo que esa evolución del movimiento asociativo ese aprendizaje de todos estos años incluyendo el actual el proyecto hace que creo que nosotros desde nuestra responsabilidad podamos decir que estamos súper comprometidos que somos capaces que estamos formados que tenemos la capacidad de llevarlo a cabo y generalizarlo ahora son ustedes los que tienen que poner los medios yo siento decirlo yo creo que sí que de hecho por ejemplo hay resultados ya en Canarias que llevamos dos años y medio casi tres donde ya hay transferencias en que una isla nosotros empezamos en la isla de La Palma y en la isla de Tenerife en la isla de Lanzarote ya hay viviendas con el modelo Mi Casa sin la financiación europea es decir la transferencia está funcionando y se están comprometiendo con que realmente es así y realmente solo podemos hacer el verdadero cambio social si vamos juntos de la mano todos porque el proyecto Mi Casa habla de eso de un cambio de modelo en las políticas públicas y para qué pues para tener vida digna para tener para formar parte de la comunidad para tener igualdad oportunidades para que participen de forma plena y efectiva en la sociedad y eso solos no lo podemos hacer es evidente que todos tenemos que ir de la mano y yo creo que Mi Casa ha sido pionero en eso porque ha tenido en cuenta un montón de agentes como son las entidades las familias las personas los vecinos todo el barrio la comunidad las administraciones públicas y yo creo que ahí de verdad está la revolución que dicen no solo todos solo yendo todos de la mano realmente lo conseguiremos y yo creo que Mi Casa ha sido pionero en eso y yo creo que tenemos que seguir adelante seguro que lo haremos yo creo que os agradecemos todas vuestras contribuciones la actitud la voluntad de cambio de transformación que realmente nos anima y yo creo que para cerrar ya que estamos acabando hay que homenajear la valentía de las propias personas que deciden irse a vivir solas de sus familias que se desapegan y que vencen muchos miedos de profesionales de plena inclusión y de otros entornos que no hay otros iguales no hay otros iguales y como no se cuiden estos profesionales vamos a perder muchas cosas lo demostraron en el COVID y lo demuestran en plena inclusión para todos ellos para todos vosotros un gran aplauso aplausos ¡Gracias!